¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí Nightwar y seguimos en Bioshock 2 en las pruebas de... ...del defensor, se llamaba. Y bueno, en la anterior parte, sin querer hice este... Ahí, me quedó demasiado largo, ahora voy a hacer solo estas dos partes. Y si al parecer tiendo todo mal, cosa que a lo mejor es verdad... Si tiendo todo de nada se me ponga la prueba de bonificación. Si es así, la haré, si no, bueno, nos quedará una parte cortita. Sí, bueno, ni siquiera he mirado que plasmidos tocamos ni que armas. Ha sido todo demasiado rápido mientras que explicaba. Nada, a ver. Vale. El Adam es clave en los planes de LAM. Protege a esta pequeña en su trabajo contra la familia Raptor. Creo que esta es la ametralladora al máximo. Y esto y con... Mini torretas, ¿verdad? Oh. Pues mira, las mini torretas en la leche porque mira, podemos poner... Te, te, te. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y la ametralladora, tiene un poco de munición. Y Diana de Seguridad 2. Esto es lo que hace Diana de Seguridad 2. Vamos a sacarlo dos veces. Ya tenemos dos. Y ahora vamos a coger los pilotes de pirateo remoto. Y vamos a coger esta. Que te cae, niña. Venga. A ver. Ya está nuestro hombro. Y el cadáver está ahí delante. Uah, tío. Ya la he cagado. Ah, uff. Puede que la hayamos caer levemente. Leve. A ver. Acordaos, saca siempre las dos retas y eso no es un enemigo, sino el fuego. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Niños que tengo el mejor papi Para los que hayan visto la serie, lo explico pero no lo uso porque no me gusta Vamos por electricidad Seguro que los pide descargar con electricidad Pues nada, por saco Y bueno, esto y que nos han dado la remachadora Solo con remaches trampas ahí Esto es una putada Descubriar con electricidad wal Por que menos, no vamos a que la trampa Vale, no me pueden acelerar ni mis propias minas, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. Encima en este, eso de la abolición trampa una vez ya, de buscar la vida. Pero... No, 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 no. No, esta no voy a conseguirla. Se supone que los puedes cargar pero bueno, será ya de otra manera. Si, de conseguirlo vale pero... No voy. ¡No se supone que te lo voy a hacer! ¡Oh, cómo funciona! ¡Estúpido! ¿Dónde eres? Bueno, hasta luego Y se ha bloqueado un nuevo contenido en el menú de progreso Vale, pero no hemos conseguido lo que yo quería No No sé, bueno, lo siento chicos Pero es que de verdad me lo han puesto difícil Bueno, espero que os haya gustado Que lo compartáis Si venís de fuera Suscribíos, si os han ganado los favoritos Y bueno, como ya he dicho antes Déjame un like Estaría guay, estaría guay Bueno, que tengáis un gran día Hasta ahora